Descubriendo una de las entrañas más hermosas del Tolima en el suroriente de ese departamento como lo es el Puente Natural Nos encontramos en la parte inferior del puente que fue construido por el hombre y cuentan muchas historias acerca de ese lugar Como podemos observar una gran altura nos acompaña en estos momentos mostrándonos la majestuosidad del Sumapaz Música 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 ¡Suscríbete! Sobre el lugar mágico del municipio de Colón, Sotolima, el Puente Natural. ¿Listo? ¿Lo mismo? ¿Todo bien, parcero? Gracias, lo mismo. ¿Listo? ¿Todo bien? ¡Suerte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!